¿Qué es el mejor cantante? Es un poco de pena cantar enfrente del público o hacer cosas enfrente del público, pero sentí más que todo, a pesar de los nervios, que esta era una oportunidad para darme un poco a conocer, para poder expresar un poco, porque me encanta cantar, de hecho me encanta la música y lo tomé como una oportunidad para quitarme un poco esos nervios, ese miedo que suelo tener. ¿Qué es el mejor cantante? Yo no diría detallista porque el detallismo ya está a cierto punto, pero soy bastante quisquilloso cuando veo las cosas. Por ejemplo, sí estuve varias veces haciendo una misma toma porque quería que me saliera lo mejor posible. Estuve hasta el último minuto, hasta el último día, buscando la manera de crear coros, hice arreglos de segundas voces, por ejemplo, me metí a mí mismo haciendo como si fuera un mono al fondo. Había momentos que no sabía ni qué hacer, pero me estaba rompiendo la garganta porque ni siquiera llegaba esas notas tan graves. ¿A usted le gusta el chuncho? ¿Qué es el chuncho? En mi ignorancia, no sé qué. Es un tipo, si no me equivoco, de búho, de la zona sur de Chile. Pues si es un búho, sí, espero que no me estés tomando el pelo y a ver, a ver. Poné chuncho maduro. Donde me descubra que es un aparato reproductor en el idioma chileno. Ah, mira, no era mentira, entonces, es que perdón que lo diga, pero el nombre de chuncho suena otra cosa. Aguante el chuncho. Yo vivo de hacer las composiciones, entonces estuve pensando un momento, por ejemplo, mejorar la computadora o tal vez sea una cuestión de mis instrumentos. Pero la verdad, es que ya tuve un punto, pero no sé si decirlo porque es algo un poco privado y tiene relación con la Riku. Espero no equivocarme. Hace un par de meses, el p*** de Riku tuvo un problema, digamos un accidente automovilístico. Y como pertenecemos al mismo, siempre estamos hablando, somos muy cercanos y todo, pues yo quería ver si en realidad le apoyo con eso, de esa manera, o sea, dándole el dinero. Porque, por ejemplo, ella ha hecho mucho por mí, no tanto por una cosa, sino porque, por ejemplo, el diseño que tengo, mi modelito, me lo hizo ella sin cobrarme nada. Entonces, ha hecho muchas cosas por mí en estos tiempos, momentos que he estado en problemas financieros, fue la que me apoyó con lo de las composiciones musicales y todas estas cosas. Y creo que al menos es la única manera en la que le puedo, pues, regresar un poco de todo ese apoyo. Yo sé que a ella no le gusta aceptar dinero y yo la quiero mucho y por último voy a agarrar los 100 dólares y se lo voy a tener que meter en la cara así, hasta que se los quiera aceptar. Como les estaba comentando al inicio, tuve un problema de internet horrible, odio Fivertel. Llevo un buen tiempo sin poder hacer streaming porque el modelo parece que tuviera algún problema en el cerebro, porque empieza como a poner los ojos en blanco. La verdad, esto de ser VTuber, pues, de cierta manera, como ya habíamos atrasado hablando esto de la timidez, pues, me ayuda bastante. Porque puedo expresarme de una mejor manera. A veces, esa sensación, esas ganas de querer demostrar lo que puedes hacer o querer hablar, uno podría decir que, no, te estás ocultando a través de un muñeco, ¿no? Y otros dicen también, es un personaje, pero para mí es el jazz que no puedo mostrar muchas veces. Que tengo miedo a veces de expresar por pensar qué va a decir la gente, pero cuando tengo el modelo siento que puedo ser como me dé la gana y como soy realmente sin ningún reparo ni ningún temor. ¿Es verdad que el modelo le dota de poderes sexuales? Es verdad que en el momento que me pongo en mi personaje, entro en un frenesí, en un líbido que no puedo detener y necesito desahogar en cualquier instante. Necesito, ¿no, jefe? Cualquiera. El tuyo, exacto. Lo voy a tener que meter en la cara así. No me gusta decir que soy el número uno ni mucho menos porque no lo creo así, pero sí creo que tengo una chance de quedar entre los tres mejores y espero quedar el número uno. Pero sí, la verdad es que hay muy buenos competidores. La Kipi me sorprendió, la Riku, cuando escuché su versión me dio celos, dije, se lo voy a meter en la cara así. Luego había, estaba Neko, que estaba bastante interesante, se lo voy a tener que meter en la cara. La Pia Kokoro no está muy pulida de su voz, su versión, en cómo lo hizo, me pareció bastante divertida, ¿no? Se lo voy a tener que meter en la cara. Yo soy una persona que no le gusta mucho el odio y la verdad es que no he visto a ninguno que realmente me caiga mal. Pero, ¿sabes a quién golpearía? A la Riku. Pia Kokoro, la Kipi, Neko, esa me caiga mal. Los odio a todos, la verdad es que sus covers están todos horribles y obviamente voy a ganar yo. Hitler. No mentira. No, fuera de bromas, les deseo suerte a todos. Me alegro que estemos en este ambiente de competición porque es interesante ver nuevas personas, gente interesada en este mundo, expresándose y también escuchar nuevas versiones de cómo puede encantar la gente. La verdad es que me emocioné mucho y yo soy una persona que es bastante competitiva y uno quisiera, en un sueño ideal que le vaya bien a todos, ¿no? Pero yo les deseo, no suerte, porque la suerte es para los perdedores, ¿no? Les deseo éxito a todos. Es mismísimo. Que gane el mejor. Uy, esto todavía estoy discutiendo porque todos son tentadores. Yo, yo, más allá de cualquier cosa, yo apunto primero. En Perú, no sé de poder hablar más con ustedes. Odio Fivertel. Ricos panelistas. Ricos Hitler. Se lo voy a tener que meter en la cara. Hola a todo el mundo. Hola a la gente querida. A toda la gente que me apoyó y a toda la gente nueva que me está escuchando. Yo soy Yashen. Me pueden decir Yash. Soy tu chico búho, francotirador, táctico, huérfano favorito. Si estás viendo esto, te digo que sigas a Radio Funa y que me puedes seguir en Twitch, YashenCC. También síganme en Twitter, por favor. Viva el comunismo, la Riku me carrió. Bueno, voy a decir la palabra con N.